La Facultad de Especialidades Empresariales, por el 50º aniversario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, te trae el IV Congreso de Comercio Exterior, Logística, Distribución Física Internacional y Comercio Compensado. Los que asistan a este Congreso estarán en capacidad de tener una figura clarísima de lo que es en global el comercio exterior, de sus actores y sus disposiciones legales vigentes. El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre, desde las 9 horas hasta las 17 horas, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Si desean inscribirse, llame a los teléfonos 229-207, extensiones 5021, 5222 y 5032, o al celular 098-3362-983, ingresando a www.ucsg. www.ucsg.edu.es